Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y en esta ocasión les traigo una serie de combinaciones de habilidades para armas CMG Primera parte, así que chicos, sin nada más, ¡comenzamos! Ahora bien chicos, comenzamos el vídeo con la primera combinación de habilidades Tenemos al personaje de Wolfram, Andrew, Moko y Maro Que meramente sí, son puras habilidades pasivas, pero que nos dan un rendimiento bastante interesante y bastante bueno Aquí estamos viendo en primer lugar la efectividad del personaje de, en este caso, Wolfram Con 3 miras subimos bastante el daño de lo que sería, en este caso, la P90 Así que bastante bien, aquí tuve suerte que algunos compañeros de equipo tenían habilidades de marcación Que gracias al personaje de Maro aumentamos un poquito lo que serían nuestros disparos Tanto en tiro a la cabeza, que también se va aumentado con Wolfram Y tiro al pecho, que en este caso Maro y la personaje de Moko Me ayudan a, en este caso, aumentar el daño en tiro al pecho Que yo soy más de amarillo, la verdad Entonces sí nos ayuda bastante Tenemos aumento tiro a la cabeza por parte de Wolfram Y en cuanto a extremidades y demás cuerpos Pues en este cuerpo, perdón Tenemos a Maro y Moko que aumentan el daño Creo que la combinación está bastante bien Ahí llevamos un poco a lo que sería, en este caso, Andro Para aguantar uno que otro golpe Y la durabilidad de armadura Así que esta combinación del personal me gustó El siguiente combo tenemos a la personaje de Luna Tenemos al personaje de, en este caso, Wolfram Ayato y la personaje de Shaine Que más que nada este combo es para lo que sería el Bacle Royale Aquí estamos viendo ya de primera la efectividad de lo que sería Wolfram Con esas dos vistas que nos aumentan muchísimo el daño En lo que sería la MP40 Y que posteriormente, con lo que sería Luna Aumentamos la potencia de nuestras armas En cuanto a lo que sería la velocidad de disparo En este caso, de las balitas de CMG Hay que tener cuidado en que la velocidad de, en este caso, disparo Nos ocupa en velocidad de movimiento Ahora, aquí importante Si nos bajó bastante vida lo que sería el enemigo Lo cual nos ayudó a tener una buena penetración de armadura Que combinado con lo que sería la habilidad de Wolfram Estuvimos un daño bastante interesante En cuanto a lo que sería, pues, tiro a la cabeza Ahora, aquí perfectamente puede quedarme a esto de vida Pero en una, ya estaba en zona o fuera de zona Y no quería estar tan desprotegido contra el enemigo Si no hubiéramos tenido una muy buena penetración de armadura Pero bueno, ahí al menos nos ayudó lo que sería el personaje de Wolfram En este caso, también este combo nos puede ayudar para algún otro tipo de armas Como por ejemplo, lo que sería esta Famas, que es AR En lo personal, este combo me gustó Por el daño que podemos obtener Y también por la penetración de armadura Que podemos llegar a obtener en CMG Este tercer combo de habilidades Tenemos al personaje de Luna Al personaje de Ayato Andro Y al personaje de Alok Que este combo está pensado más que nada Para la modalidad de tuelo de escuadras Tenemos alok El cual nos va a dar velocidad Movilidad Y recuperación de puntos de vida Ahora, aquí es interesante ver Ayato Que si bien yo considero ya no está en sus días de gloria Aún de cierta forma puede ser funcional Por ejemplo, aquí obtenemos protección frontal Y penetración de armadura Aquí nuevamente tenemos, pues, un enfrentamiento Que el enemigo sí nos bajó bastante vida Pero gracias a la combinación de Ayato Gracias a la combinación de Andro Pues resistimos ese combate Dejándonos a 30 puntos Yo considero que la reducción de daño Por ambos personajes Sí nos ayudó bastante Obviamente con su respectiva penetración de armadura Que conlleva, pues, todo este desgaste de vida Que obviamente, vuelvo a aclarar Estos combos también pueden funcionar Para un arma secundaria En este caso, el título del vídeo es para CMG Pero no quiere decir que no te funcionen para AR O cosas así En algunos casos Ahí, por ejemplo, le hacemos daño al enemigo Ahora sí, activamos a LOG Lo vamos a perseguir Con nuestro 15% de velocidad de movimiento extra Y nuestra recuperación de puntos de vida Mientras que el enemigo escapa Y de cierta forma no tiene alguna recuperación de puntos de vida Entonces ya más o menos vieron Pues el equilibrio de este combo Tenemos velocidad de disparo Que se puede convertir en velocidad de movimiento Velocidad de movimiento Recuperación de puntos de vida Protección y penetración de armadura Como cuarto combo En este caso, también para lo que sería Duelo de escuadras Tenemos a Maro Moco, Kyrox y Ka Que aquí llevamos a Ka y a Kyrox Que nos van a permitir tener casi siempre Llena la barrita de energía Eso está bastante bien Tanto para mantener funcional La habilidad de Kyrox Para destruir armaduras Para destruir lo que sería escudos Tanto para, en este caso, pues Recuperación de puntos de vida Como este caso La habilidad de Moco es muy buena Nos avisa cuando enemigos están cerca Su ubicación Dónde van Entonces en ese aspecto está bien Y ahora combinada Con lo que sería el personaje de Maro Pues nos aumenta un poquito La potencia de nuestras balas En la CMG Al menos un punto en tiro al pecho Y algunos puntitos más En tiro a la cabeza Que eso Con una buena potencia de disparo Pues creo que puede hacer maravilla Saben En ese aspecto me gusta Tenemos tanto Recuperación de puntos de vida Destrucción de armadura Destrucción de puntos escudo Y un poco de daño extra Saben Así que en ese aspecto está bien Si bien A lo mejor no nos vemos beneficiados Por ese rango extra O ese daño extra Que nos da Lo que sería el personaje de Maro Que más que nada Se siente en armas AR Que es MG Pues con Moco Podemos de cierta forma Obtener un poquito más En este caso De lo que sería daño Ahora Aquí ven que Por ejemplo Me bajan bastante vida Entonces ya activamos La recuperación de puntos de vida O conversión de puntos de energía Puntos de vida Mientras nos utilizamos Un botiquín Así que recuperamos vida En putiza Y seguimos para Otro enfrentamiento Así que Como tal La combinación de habilidades Me gustó Tenemos varios aspectos O más bien Cubrimos varios aspectos Con este combo Este otro combo Me pareció muy interesante Lo probé y me gustó Tenemos al personaje de Moco Dash A Laura Y al personaje de Maru Que ahora Si bien es otra combinación De puras habilidades En este caso meramente pasivas Aquí por ejemplo Ya tenemos un poco de daño extra Gracias a la combinación De lo que sería Maru Y el personaje Y el personaje de Moco Además Al hacer el derribo En este caso Obtenemos velocidad de disparo O velocidad de movimiento Por parte de la personaje de Dasha Que se puede estar Pues reiniciando Conforme a lo que sea Derribos constantes Aquí Entra Laura En este caso Que es fundamental Porque Laura Más cierta CMG Cuando usamos mira Pues podemos obtener Un resultado muy interesante Por ejemplo Hay una lluvia de amarillazos Pero a final de cuentas Cumplió el cometido Que hicimos la eliminación Entonces A mí en lo personal Este combo Yo no le tenía fe Pero me dio un resultado Muy interesante Sobre todo En armas como la P90 En armas como por ejemplo Lo que sería la MP5 Que tiene una cadencia De disparo Buena Y que aún nada Que se puede utilizar Miras Creo que está bien Esto creo que no podría aplicar En MP40 En Thompson Pero en este tipo de armas Donde si permite utilizar la mira Creo que podemos tener Un rendimiento Muy interesante Ahí estamos viendo Como derribamos Con la mira A ciertos enemigos Utilizamos la velocidad De disparo O velocidad de movimiento Dependiendo del caso De la personaje En este caso De Dasha Y obtuvimos Un resultado muy interesante Que esta combinación De habilidades Creo que me gusta Tenemos velocidad de disparo Velocidad de movimiento Daño Y por qué no Precisión Por último Tenemos esta combinación Tenemos al personaje de Ka Al personaje de Wolfram Tenemos a Kyrox Y al personaje de Andro ¿Qué es lo que buscamos Con este combo? En primer lugar Una barrita Constante De puntos de energía No voy a detenerme En ese punto Ya sabemos Más o menos Cómo funciona Y en este caso Queremos dos cosas En primer lugar Destruir Lo que sería Puntos de escudo Destruir lo que sería La armadura Y potencializar Nuestros disparos En tiro A la cabeza Aquí estamos viendo Otro ejemplo Lo bastante claro Al enemigo Le volamos casco Le volamos puntos de escudo Si es que tenía Y le hicimos daño De 88 y 154 En cuanto a lo que sería Un MP5 Ni siquiera Le dimos tiempo De respirar Ahora tenemos protección Si por parte De lo que sería El personaje de Wolfram Y por parte De lo que sería El personaje En este caso De Andro Que si lo quieren ver así Tenemos un ataque agresivo Por parte de lo que sería El personaje de Wolfram Por parte de Kyrox Recuperación de puntos de vida Por parte de Kyrox En determinado momento Y protección Por el mismo Wolfram Y también protección Por el mismo Andro Entonces potencializamos Nuestra skin O nuestras armas MG A través de daño A través de lo que sea El personaje de Kyrox Y también tenemos Un escudo Ante el enemigo Así que bueno chicos Estas fueron Algunas combinaciones Vamos a hacer Obviamente una segunda parte Ustedes en la cajita De comentarios A ver si hay alguna combinación O su opinión Y sin nada más Nos vemos En un próximo video Bye bye